Aquí seguimos en Tentegorra, cariño mío, sigue nevando, aquí no ha parado, aquí sigue nevando. Y la verdad es que tengo un cuidadico para no caerme, porque el suelo está listo para caerse. Vamos a ver por aquí si puedo pasar, si matarme. Esto es precioso. Lo siguiente. Bueno, que me caigo. Bueno, por aquí hay paisaje precioso. Vamos a ver. Ay, madre. Ay, 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 ay. Que voy a ir al suelo, directa. Bueno, aquí ya podemos ver cómo está todo. Vamos, vamos a ver. ¡Ay, qué chulo! Aquí ponelo aquí los dos. La oficina. La oficina, ponelo. Mirad como está Vente gorra Ahora mismo Las pistas Vente en el agua Los montes de frente Sigue elevando, sigue elevando Vamos para la zona Del famoso tobogán Que todos añoramos Y muchos estoy segura Que vienen a Tentegorra solo por verlo Frío hace Parezco de esa de España España directo Que va calándose Mirad las mesas Las mesas han cogido nieve Y las sillas Las mesas y las sillas han cogido nieve Esto es Tentegorra La terraza De Tentegorra Está preciosa Y ya te digo Vamos a ver Nuestro super tobogán A ver si está lleno De nieve A ver si por aquí Se puede salir Sin que me mate Madre mía La abuela esta La abuela intrévida Por aquí estamos Aquí está El tobogán El tobogán mágico Aquí está ¿Lo veis por ahí? Pues sí Está cayendo bastante ahora Mirad si no se distingue Os acerco el El zoom Pero como sabéis Que mi zoom es un poco así De aquella manera Qué mágico Por favor Qué mágico Bueno aquí está Nuestro tobogán Que yo creo Que Nevado No lo habéis visto Nevado No lo habéis visto Lo vais a ver ahora Porque yo lo envío Porque soy vuestros ojos Ya lo sabéis Que de vez en cuando Me permitís Que sea vuestros ojos Y en este momento Pues Lo estoy siendo Con mi catarro Con mi catarro de nariz Y un poquito de pecho Bueno pues Aquí está el tobogán Nostálgico Yo ya me voy a retirar Porque Porque si no Me voy a tener que ir A esta urgencia Mirad las pistas de Terry Mirad como cae la nieve Y mirad como me cae yo ya Entonces Que se pueda Dej Few A la huele Y Me Southern Lame Ajai No Música Ver Tai Os quiero Os quiero mucho Adiós